...actualizada rápidamente en vivo con nuestro IAD móvil, hasta el CEGIT también se registran filas en esa institución, Álvaro Arias. Así es, Denise, largas filas como pudimos apreciar en los primeros días de este 2017, y es que la obtención de la cédula de identidad es un requisito indispensable para cualquier trámite, en especial a que ahora se avecinan las labores escolares y su reinicio. Vamos a conversar con la gente de acá, por favor, señor, buenas tardes, ¿avanza la fila? Buen día. Sí, no, el señor no está abriendo todavía, creo, lo estamos esperando. ¿Para qué usted necesita la cédula? Para los niños. ¿Para una niña? Sí. ¿La va a inscribir al colegio? Sí, para eso. Muchas gracias, señor. Señora, la misma consulta para usted, está haciendo fila, ¿para qué necesita la cédula? No, eso es para mi hija, para su hijita necesita carnet, para la inscripción. ¿Para la inscripción? Sí. ¿Es la misma preocupación de todos los años? Sí, sí. ¿Para cómo ve la atención acá? ¿Está avanzando la fila? Está avanzando nomás, en esa tarde está avanzando nomás, sí. ¿A qué hora vino usted? Yo he venido a las siete y media, ¿vale? Sí, sí, está avanzando. ¿Está cerca ya, para que la atienda? Sí, una vuelta también ya estamos. Muchas gracias, vamos a hacer la misma consulta por acá. Joven, buenos días. ¿Usted para qué necesita la cédula? No, para el motivo de viaje nada más. ¿Motivo de viaje? Sí, sí. Bueno, y como decíamos, la cédula de identidad es un requisito indispensable para bastantes trámites, ya sea de identificación, inscripciones, viajes. Viajes, y este es el panorama que se vive acá en instalaciones del Servicio General de Identificación Personal, Largas Filas. Largas Filas en el CEGIP, como podemos apreciar en estas primeras semanas, en estos primeros días del mes de enero. Pero no solamente las filas se registran en el CEGIP.